Me encantan. Bien. Nos ha dado una ayuda, totalmente un respiro para todos nosotros que viajamos y vamos y venimos. Es el sentir general de los usuarios del Cercanías al entrar en vigoro y la gratuidad del tren hasta el 31 de diciembre, medida que coincide con los descuentos en el uso de otro tipo de abonos. Una medida del gobierno central de la que sin duda se beneficiarán muchos vecinos y vecinas de Guadalajara, ya que según los datos de Adif, casi 6 millones de personas usaron en 2019 las estaciones de Cercanías de Guadalajara y Azuqueca. Hoy en la estación de Renfe de Guadalajara, la medida era acogida de muy buen agrado, sobre todo por trabajadores y estudiantes. Pues me parece bien. Tienen que hacerla una vez por lo menos al año, dos meses o tres meses. Una ayuda con lo que está cayendo, ¿no? Sí, sí, sí. Necesitamos esa ayuda tarde o temprano, porque ya estamos, vamos, sin dinero, sin nada, sin trabajo y con esta ayuda sí que nos beneficia mucho. Pues un gusto, la verdad. Pues supone un desahogo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Te facilita mucho la vida, así tienes que viajar mucho. ¿Y a ti qué te parece? A mí me parece bien, porque puedes viajar y gastas menos. Incluso se alegran de la medida las personas que son usuarias ocasionales del Cercanías. Pues me parece estupendo, pero para que lo pueda usar, yo desde luego no, para mí no es, para los estudiantes y trabajadores me parece muy bien, pero que se alargue. Que se alargue en el tiempo, ¿no? Hombre, claro, hasta el 31 de... De diciembre. Hombre, para mí no, porque yo lo más que lo cojo una vez, dos veces al mes, pero para la gente que lo necesite, pues muy bien. Eso sí, con la gratuidad del tren y los descuentos de otro tipo de abonos, no solo de Cercanías, igual falta un poco de información. Algunos, ni tan siquiera, saben de qué les estamos hablando. A mí nosotros los jóvenes tampoco nos influyen mucho, la verdad. De pagar 20 euros, pagar 10 euros, tampoco... Bueno, son 10 euros que tenéis para otra cosa. Son 10 euros que nos ahorramos, eso sí. Para la gente que más suelta y que usa más de normal, pues sí. Entiendo de los descuentos, no lo sé, no me he fijado en ello. Es que yo de esas cosas no me entro de nada, lo siento. Según los datos oficiales, los abonos gratuitos solicitados a fecha 30 de agosto son de unos 82.000 en el núcleo del Cercanías de Madrid.